Hemos visto que muchos economistas están hablando de la cuestión del oro, también en ese sentido como una reserva importante económica, y algunos acá también han comentado que mi ley le está recomendando a la gente, me mandan por los mensajes, comprar producto, comprar mercadería, que es algo que puede servir para seguir conservando mínimamente el valor del dinero que se está despromando por todos lados. Bueno, mirá, sí, en Argentina lo más sencillo termina siendo comprar dólares, el oro también es cierto, pero no es tan fácil comprar oro para alguien que no está muy profesionalizado, ¿qué vas a ir a comprar? ¿Una barrita de oro a dónde? El costo de transacción es enorme, porque el spread entre el precio de compra y de venta, ni me imagino cuánto es, pero puede ser animal, te pueden ensartar, porque capaz te compran, te venden algo que no es oro puro, ¿dónde lo vas a guardar? Alguien me explicaba que era un paquetito de chocolates, imagínate el tamaño de un paquete de cigarrillos, ahí el equivalente en oro que podrías meter ahí es más o menos como, no sé si 700 mil dólares, en poquito espacio podés tener mucha plata, pero después también tenés que guardar, no sé, cosa que se pierda, que te lo roben, así que no es tan simple comprar el oro físico, y comprar el oro de otra manera, y hay que tener una cuenta afuera, hay que saber hacerlo, es decir, insisto, se puede hacer, exige cierto grado de profesionalización, vamos a decir, y el dólar es algo que todo el mundo maneja, y sabe que la gente no es tanto que ama el dólar, la gente no quiere el peso, si viviéramos más cerca de la Unión Monetaria Europea, lo que querríamos serían euros, lo que no queremos es pesos, lo que queremos es alguna moneda cuyo valor perdure en el tiempo, nada más, el argentino no quiere pesos porque no quiere que se le derrita el valor de su trabajo en el bolsillo, básicamente, y la emisión que se está generando para poder solventar tantas cargas sociales que se están dando en este momento por la crisis, por la emergencia, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo imaginas vos? Imaginate si alguien puede ponerse a emitir pesos así porque sí, y eso tiene consecuencias, además fíjate que con el producto estancado o cayendo incluso, ahora le metes más pesos, y bueno, mirá, pesos que nadie quiere, la inflación no saltó todavía porque estamos todos adentro de casa, entonces hay una cuestión también monetaria de la cuarentena, hay una cuarentena que es sanitaria, que uno puede discutir los efectos, si tiene sentido, si el grueso del beneficio quedó atrás, que es lo que yo creo, creo que hubo un enorme beneficio, pero quedó atrás, ya está, y que ahora los costos están superando los beneficios, pero además obviamente como inyectaron esa bomba de pesos, vos vas a tener también que cuando levantes la cuarentena, esos pesos van a empezar a circular y van a tratar de comprar bienes, y hay muchos pesos, hay más pesos que antes tratando de comprar los mismos bienes, con lo cual los precios te van a subir, y vas a tener un salto inflacionario, así que ese va a ser un problema. Bien, siguiendo con la temática de la inflación, muchos sabemos que vos siempre hablás del patrón oro, muchos ni siquiera de los que nos están viendo saben lo que es el patrón oro, y para que nos cuentes un poco cuál es tu posición ante el patrón oro, si ves otra posibilidad, de qué se trata, y también algunas de las preguntas que nos llegan es sobre algunas criptomonedas, o algunas monedas ligadas a, por ejemplo, el dólar, en criptomonedas, y alguna cuestión por el estilo, muy parecido a algún sistema de convertibilidad, así que te lo planteo, más que nada la pregunta va ligada al patrón oro, que sé que sos una persona que estudia en el tema y que siempre lo abra en cualquier medio que lo puede. Mirá, el mundo estuvo en patrón oro hasta 1970, donde el dólar era, las monedas de Europa, mayormente, eran convertibles a dólar y el dólar era convertible a oro. El experimento de una moneda enteramente fiduciaria es relativamente reciente, tiene 50 años nada más. Lo que yo dije en algunas oportunidades es que es probable, es una posibilidad, que el día de mañana, si todos los bancos centrales del mundo abusan como nunca de la emisión, volvamos a alguna forma de patrón oro, alguna forma en la cual la moneda tiene algún respaldo en algún bien físico. ¿Ok? Ahí habría que ir para atrás a estudiar historia económica monetaria, donde, bueno, uno tiene que... Todo nace en cómo se genera la banca, ¿no? Donde la gente llevaba el oro y en vez de estar... Si yo te quería pagar a vos con oro, te tenía que llevar el oro a vos. Y en lugar de estar vos y yo trasladando el oro, lo dejábamos en el banco yo te doy un papel que dice, bueno, ese oro que está en el banco ahora es tuyo, toma el papel acá. ¿Entendés? Entonces el papel era una referencia... No me acuerdo tu nombre, ¿cómo era? Nicolás. Te digo, Nicolás, mirá, acá yo te tenía que pagar tres onzas de oro, en vez de que yo vaya y la busque y corra el riesgo de que nos roben y dártelas a vos, tomá este papelito que vale por tres onzas de oro, que son las onzas de oro que yo tengo allá. Tomá, y ahí ya lo tenés. Entonces ni vos ni yo tenemos que empezar a buscar el oro. Y en los bancos, dándose cuenta de que ni vos, ni Miguel ni Nicolás iban a estar buscando el oro, decían, che, tengo todo esto de oro acá que nadie lo va a venir a buscar, entonces lo puedo empezar a prestar. Esa es la creación secundaria de dinero. Ese es el origen de la banca. Pero fíjate, porque el oro tenía un valor y Nicolás y Miguel queríamos oro, pero en vez de andar paseando con el oro por ahí, decía, che, este papelito no lo querés. Entonces, era un método práctico de pagar con oro sin tener que tener el oro en el bolsillo. Bueno, después eso se fue sofisticando bastante más, ¿no es cierto? Y te vuelvo a decir, es un experimento relativamente reciente el mundo sin respaldo en oro. Después, toda la transición fue a lo largo del siglo XX y ahí, ahora no me acuerdo bien los años, ¿no es cierto? Bretton Woods y la guerra. Hubo países que en determinado momento salieron del patrón oro, después volvieron al patrón oro. Inglaterra, por ejemplo, tuvo que hacer una enorme fuerza deflacionaria para volver a la paridad que tenía antes. Bueno, un montón de cosas que fueron pasando, pero el argumento es ese. Y las criptomonedas que me estabas preguntando recién, yo creo que son una gran idea. Ahora, no queda claro por qué el Bitcoin tenga que valer lo que vale. ¿Por qué vale 9.000 y no 5.000, 3.900 o 100? No queda claro. O al menos a mí no me queda claro. Porque no hay un valor intrínseco. Cuando vos valuás algún activo, lo haces por un flujo de fondos futuros. Y en realidad, el valor de las monedas, el dólar, el yen, el euro, tiene que ver con la credibilidad del emisor y también con el uso que le vayas a dar. Acá la credibilidad del emisor es el blockchain. Evidentemente, lo que vos reflejás es la credibilidad en la red. No hay otra cosa. Bueno, quizás eso es lo que refleja la credibilidad que hay en la red Bitcoin. Pero vos tenés que la definición de dinero involucra tres partes, tres aristas. La primera es medio de pago comúnmente aceptado. Y ahí ya empezamos mal porque las criptomonedas son un medio de pago comúnmente aceptado. Bueno, definitivamente no. Puede ser que sea aceptable en el futuro, puede ser, pero hoy no son un medio comúnmente aceptado. Las otras dos son más o menos salvables, más o menos. Una es unidad de cuenta, que la verdad que yo te diga que cuánto sale esa Coca-Cola. 0,000012 Bitcoin y es poco práctico, pero bueno, lo podríamos solucionar. Es una cuestión de cambiar la base. Y la última tiene que ver con resguardo de valor del dinero. Y tampoco es tan claro, porque las oscilaciones que tiene el Bitcoin son terriblemente violentas. Entonces, resguardo de valor no queda claro. y medio de cambio comúnmente aceptado, definitivamente que no, al menos por ahora. Así que, ahí, a mí todavía me generan dudas. Y además, fíjate que cuando tuviste la caída brusca en marzo también cayó el Bitcoin. Yo creo que si la bolsa vuelve a caer fuertemente, lo más probable es que también arrastre a todas las criptomonedas. Y si así pasa, bueno, no es más que un activo de riesgo, no tiene tanto que ver con un activo independiente de lo que hagan los mercados financieros. Esa es mi intuición de lo que va a pasar.